Tiene la palabra el diputado Federico Zamarvide. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Gabriela. Gracias a la secretaria de Comercio por la exposición. En primer lugar, los aspectos positivos. La verdad que me parece muy positivo que se haya prorrogado la hora 12, que es una herramienta que ayuda bastante a los bienes de consumo durables en un contexto de una tremenda recesión económica. Pero lo que sí debo advertir, me preocupa y mucho, que noto una política, creo que todos en esta reunión o en esta mesa estamos de acuerdo en que hay que focalizar y proteger al consumidor. Digo, ¿quién podría estar en contra de eso? Ahora, estamos en un contexto que combina recesión con devaluación e inflación. Sigamos el dólar estos últimos meses o si quieren estos últimos días. Me parece que eso tiene un efecto práctico en la economía, que no lo vamos a poder frenar solamente con control de precio. ¿Hay que hacerlo? Sí, seguro. Y hay que hacerlo de la forma más profesional posible. Decía el diputado Núñez hizo referencia a las dificultades prácticas que tienen algunos lugares del interior, el control de esto, pero estaremos para ayudar a eso. Ahora, lo que creo es que en este contexto tenemos que tener un estímulo para la producción, para el comerciante, para el pequeño comerciante que se está fundiendo. El error es que a veces, desde el Estado, se consigue al empresario como Techín o Paolo Roca. Miren, vivo en San Rafael, 200.000 habitantes. Tenemos cuatro empresas que tienen más de 100 empleados. El resto, la base de nuestra estructura productiva son pymes que tienen menos de 100 empleados y la mayoría del empleo en la Argentina y en particular en mi ciudad, lo dan empresas que tienen entre 5 y 15 empleados, que la están pasando muy mal. Entonces, también hay que pensar en ellos y no que solamente vean del Estado alguien que viene a controlarme la góndola. Por eso empecé celebrando la hora 12, que me parece una buena iniciativa. Una pregunta concreta es cómo se va a instrumentar la ayuda para el sector gastronómico. Entendiéndolo, está bien, lo vinculamos mucho al turismo, pero en realidad es una actividad comercial también. Me gustaría ver si se están pensando algunas medidas, teniendo en cuenta que, por una cuestión lógica, va a ser seguramente la última actividad en volver. Después, otra cosa interesante, y a modo de propuesta, esto también lo digo, es que muchos comerciantes tienen crédito fiscal de impuestos nacionales que podrían tomarse en este contexto como de libre disponibilidad, ya que el comerciante, pensemos en comercios con persianas cerradas, ¿no? Para poder aliviar un poco esa situación fiscal. Esa iniciativa la trajo el diputado Hugo Romero. En particular, en los comercios de electrónica y electrodomésticos, teníamos el problema de que están compitiendo con los supermercados que venden esos mismos productos y los supermercados estaban habilitados para vender y los comercios de electrónica y electrodomésticos no. Así que me parece que hay que prestar una especial atención ahí, porque en definitiva termina siendo una competencia desleal. Lo mismo rige para las tiendas de bebidas. Lo veo al diputado Gioja acá en la reunión y en alguna oportunidad hemos trabajado juntos fomentando el consumo de vino, que es un alimento y es la bebida nacional nuestra. Entonces nos parece injusto que las tiendas de bebidas no puedan vender cuando, vuelvo a decirlo, el hipermercado y el supermercado, que es concentrador económico, sí puede hacerlo. Y las tiendas de bebidas están compuestas, la mayoría son empresas familiares. Así que me parece que también podemos generar excepciones ahí para que vuelvan a trabajar, porque son gente que está al borde de la quiebra. Así que bueno, espero las respuestas. Muchas gracias por la predisposición. Gracias, Fede.